Hola cine fanáticos, bienvenidos al resumen del capítulo 6 de la temporada 2 de Chucky. Este capítulo, como estamos ya llegando al final de la temporada, esta temporada tiene 8 capítulos, tiene grandes revelaciones, se está acelerando mucho las cosas, así que quédense hasta el final. Mi nombre es Alejandro Solanz y sin más preámbulo, empezamos. El episodio empieza donde terminó la temporada 1, en el momento en el que Andy está llevando el auto y tiene el accidente del camión con todos los Chucky. El Chucky calvo ordenó que los otros muñecos se los llevarán y el auto terminó explotando, mandando a varios muñecos lejos. Hoy Andy está secuestrado por el Chucky calvo que resultó ser el coronel, quien tortura a Andy tasajeándole la pierna. Todo esto ha pasado durante un año. La psicóloga, aliada de Chucky, dice que Tiffany dejó escapar a Chucky Prime pero que ya vienen en camino. Chucky dice que por qué le dice Chucky Prime y ella dice pues porque fue el primero. Y cuando hablamos de Chucky Prime hablamos del que está en el cuerpo de Nika. Chucky saca una tajada de Andy y la pone al fuego para poder deleitarse con ella. La psicóloga le informa que el Chucky de Jim está tieso y que del explorador no se sabe absolutamente nada. Ella quiere matar a los chicos personalmente y Chucky le dice que no, que ese privilegio tiene que ser de él. Que quiere ser Chucky quien personalmente se encargue ya que cree que sus otros muñecos son más tontos que él y le pide a la psiquiatra que los lleve a la escuela para poder terminar de una vez por todas con los muchachos. Y que van a dejar a Andy ahí solo y que vendrán por él cuando terminen con los chicos para deleitarse con el postre, según dice el coronel. Hablando de los chicos, Lexi y Devon entran a la cabaña apenas sale la psicóloga con el Chucky. En el lugar también hay Chucky muertos, pero no sabemos exactamente quién los eliminó. Por ahora, desatan a Andy y le confirman que Kyle está muerta y él se pone a llorar. Andy pide que lo lleven también a la escuela para vengar la muerte de Kyle. Hablando de la escuela, allí está la madre Ruth, casi que hipnotizada por el Chucky de Jim que la convenció de que él es Jesús. Luego de que él come las hostias, la monja le lava los pies. En ese momento, llega la psicóloga con el coronel, quien ve a los dos Chucky, tanto el explorador como el de Jim, quien ve que los dos Chucky, tanto el explorador como el de Jim, están vivos y se molesta. El Chucky bueno lo saluda amablemente, pero el Chucky de Jim no está muy contento con su presencia. En la capilla, el padre les informa a todos que supo que algunos estudiantes abandonaron el internado sin permiso y por eso cerrarán todo el lugar y van a dejarlos en sus habitaciones bajo llave. Nadie podrá salir de allí. Los chicos miran con desdén a Jake y Nadine y todo esto porque Trevor no aparece. Una de sus compañeras le dice a Jake que sabe que ellos tienen algo que ver con que Trevor se haya ido del internado, pero justo llega la psicóloga con el Chucky calvo en brazos. Jake se da cuenta de que ella es aliada del muñeco y quiere arrebatárselo, pero el padre no lo deja. El padre le pregunta de dónde sacó ese muñeco si él había pedido que se deshiciera de esa abominación y ella responde que es otro muñeco y lo usa para sus terapias, pero a él se le hace extraño que sea calvo. Luego, el padre Bryce cierra con llave todas las habitaciones, cosa que la monja, que me cabe bien, le dice que no es correcto, pero el padre hace lo que la gana le da. En ese momento, llegan Devon y Lexi con Andy y le dicen al padre que llevar a ese vagabundo fue un acto de caridad, caridad que aprendieron en ese lugar. El padre, a regañadientes, lo acepta, no va a quedar como un insensible frente a un buen samaritano. Los chicos subían a sus habitaciones y se encuentran con la psiquiatra que ya los había visto en la cabaña, pero de pronto ella no estaba segura que los vio, pero cuando llegan tarde confirman sus sospechas y les dice que Chucky los quiere allí encerrados para atraparlos mucho más fácilmente y les dice que los va a eliminar a todos. En fin, ¿qué ha sido de la vida de Linda? Ella tiene ese sueño de nuevo y le pregunta a su hermana si también lo tuvo. Len le envía fotos del muñeco de ellas y le dice que ha sido un regalo de su mamá. En ese hotel están Nika y Kyle. Nika les dice que habla con Chucky en su mente y que este les indicará qué será. Kyle se pregunta si deben confiar en Chucky y Nika dice que él desea tanto como ella que se separen sus cuerpos. Kyle pregunta si dijo algo de Andy y Nika dice que no, pero Kyle está convencida de que su hermanastro está vivo porque no encontraron su cuerpo y por eso fue donde Tiffany a ver si ella lo tenía. Kyle también revela que Chucky le ha quitado su oreja, capaz es una de las que cuelga en el cuello del coronel, pero no tiene sentido porque el coronel se originó después, en qué momento buscó a Kyle, le quitó la oreja. En fin, Kyle insiste en hablar con él directamente y le muestra su sangre. Y Chucky se manifiesta y se sorprende de ver a Kyle viva. Él pensaba que se había diseminado de alguna forma en la explosión. Ella pregunta por Andy y Chucky dice que lo eliminó y que lloró como un niño. Entonces, en un movimiento rápido, se desata y tira el arma a manos de Lenda y le ordena eliminar a Kyle. Lenda gana tiempo para que Kyle golpea a Nika y esta vuelva. En las noticias dicen que buscan a la actriz Jennifer Tilly para interrogarla sobre los cuerpos que hallaron en su casa incendiada. Dicen que hallaron cuerpos de Meg Tilly, su hermana, y de Joey Pantoliano, el actor. También anuncian que sus hijas son buscadas por la policía al igual que su madre. Devon pone al tanto a Jake sobre lo que vio en la cabaña, lo del coronel, lo de Andy, la psicóloga, en fin. Y dice que Chucky ha vuelto más malvado que antes. A Jake se le ocurre la idea de atraerlo a su cuarto, ya que es su territorio y que todos, incluido el buen Chucky, lo van a estar esperando. Además, le dice a Devon que lo que hicieron fue muy valiente. En ese momento, una mosca rondaba la habitación. Chucky bueno, se cansó de ella y la ensartó con un bolígrafo en pleno aire. A Devon se le hizo extraño que el muñeco no vomitara después de ver la sangre. La monja buena gente ayuda a Andy mientras es observada por quien suponemos es el coronel y luego deja solo a Andy, quien se arma con unas tijeras, capaz esperando al coronel. La hermana Ruth entra a la oficina del padre Bryce con el Chucky de Jim y dice que Jesús ha resucitado en el muñeco. Pero el padre le dice que le había ordenado que votara esa cosa a la basura. Ella dice que sí, yo lo voté, pero se levantó, habló y este muñeco es nuestro señor y el salvador. El padre, de cierta manera, la trata de loca. Ella insiste y él la trata de hereje. Ella se va con el muñeco. ¿Qué pasa después con él? Pues resulta que el Chucky de Jim y el coronel se reúnen en la biblioteca para luchar entre ellos, ya que el de Jim lo ha desafiado. Pero resulta que el coronel había envenenado la hostia que se estaba comiendo el de Jim, así que acabó con el muñeco sin siquiera tocarlo, gracias al arsénico receta familiar, según dice Chucky, pues fue lo mismo que usó Lenda para eliminar al mayordomo. En la habitación, la banda ya está reunida. Devon dice que Andy les informó que el coronel es el último Chucky malvado que queda, pues él se encargó de eliminar a los otros muñecos y dice que ahora vienen por ellos. Entonces ya sabemos quién eliminó a los otros Chucky, pues el coronel. Como a Lexi le dicen que ya van a ir por ellos, ella se asusta y quiere bloquear la puerta, pero Jake le dice que son mayoría y que deben pelear, que todo ya está planeado. Nadine muestra que ella trajo sus elementos para que todos peleen, incluso una manopla para el Chucky bueno que se pone muy contento con su nuevo juguete. Lexi sigue asustada y le da ansiedad de tomar sus pastillas sin que nadie lo note, Chucky bueno es quien se las ofrece. Hmm, eso es sospechoso, pero bueno, justo ahí escuchan ruidos. Quien abre la puerta es el Chucky calvo y aquí las cosas se ponen extrañas. Él empieza a decir cosas sin sentido, como que recuerden el álamo que fue a una batalla en Estados Unidos y eso, bueno, luego nos damos cuenta de que tiene unas tijeras enterradas en la cabeza, tiene recuerdos de haber participado en una guerra y dice que es un horror. Resulta que él fue apuñalado por Andy antes de que entrara al cuarto. Andy se le hace conocido al Chucky bueno. Mientras esto pasa, la monja Ruth encuentra el cuerpo del Chucky mamado y le besa los pies. La monja jura vengar la muerte de Chucky creyendo que es el Señor Jesucristo. Cosa que ve la psicóloga y que capaz usará a su favor. La psicóloga recibe una llamada de Chucky en el cuerpo de Nika y le informa que llegarán al internado a la medianoche. Volvemos con Andy, quien va a eliminar al Chucky bueno. Jake se lo impide, pero Andy tiene mucha más fuerza y justo cuando lo va a hacer, llega la psicóloga. Lo amenaza y se lleva al buen Chucky y los deja encerrados. Ella le dice al muñeco que cuando lo trató hace años, él, de niño, de vez en cuando era bueno. Pero que ella se aburría de eso y que con sus terapias lo hizo más malo. Parece que ese es su plan, volver malo de nuevo a Chucky. Pero justo pasa el padre y Chucky empieza a gritar por ayuda. La psicóloga, que digo psicóloga, la psicóloga esta, le dispara a la monja que me cae bien. Y bueno, se los dejo aquí. La psicóloga ahora amenaza al padre Bryce, quien vio todo y dice que deberían llamar al Vaticano. Chucky bueno, sale huyendo, diciendo que no es bueno para nadie y Nadine va tras él. Él dice que no es bueno, ella dice que sí, que fue bautizado en el señor y que ella es su madrina, que le va a ayudar. Y aquí los chicos se dan cuenta de que su Chucky ya no tiene nada de bueno o capaz nunca lo tuvo. Mi nombre es Alejandro Solares, aquí está disponible el avance del próximo episodio o el próximo episodio si ya está publicado. Nos vemos en el próximo resumen. ¡Gracias! ¡Gracias!